Bueno, aquí seguimos ya en la pesca, porque por ahí nos acompaña Don Carmelo, solo porque él no puede andar brincando mucho por el estado de salud que está, como todos los amigos saben, ya vamos a mirar a Jaurro que está ahí, ya se la voy a narrar. Algunos amigos saben el estado de salud de Don Carmelo, y ya se lo vamos a preguntar también más adelante. Carmelo, ¿crees que tiene pescado esta fiela? Sí, dice que tiene, me tengo aquí pescado. ¿Va que sí? Y lama. Y el rillo, fija, es el que se ve, se ve bastante pequeño, pero tiene pescadito. Fija, es que tiene pescado, fija, es que se ve una quebradita, le voy a decir a ti, porque, vaya, más antes era un rillito, hoy se venía menor andagua, ¿verdad? Pero gracias a Dios, si hay agua, si quieres hay pescadito. Hay pescadito, fija, Carmelo, yo me acuerdo que antes a usted seguido lo miraba pescando y le miraba buenos puños de pescada. Mire, Don Ramón, que antes había cangrejo. Había cangrejo, ¿verdad? Y a usted me fueron cinco chacalines, olé en este pedacito. Es que hay chacalines. Mira, ahí está la burra, no le cae la tazaca. Así que yo hoy no salgo porque, por lo que tengo, fue. Ajá. No, porque yo me gusta andar pescando. En la noche, en la noche es buenísimo para agarrar este, para agarrar pescado. Pescado. Ajá, pero que aquí está bastante... Basuroso. Bastante basuroso. Ajá. Carmelo, pero usted también hay una cosa que... Sí. Que, como te digo, no este... Como le digo, que usted no come toda la clase de pescado. Sí, que ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Y tal vez unos amigos que me han visto, Ajá. Que tal vez hayan hecho una chamusca, yo me gusta agarrar. Ajá, agarrar. Sí, pero que hay que comerlo, ¿no? Ay, aquí está bueno. Está bueno. Ajá, ¿a usted comer no le gusta? No. Ajá, porque yo me recuerdo una vez que anduvimos allá abajo, con Yosemim, y usted no quiso comer esto. No. Y se vea lo que yo... Pero, ¿cuál es el secreto, Carmelo? Fíjese que ya lo traigo, que no me gusta. ¿No le gusta el pescado? Pero el pescado de lama sí le gusta, de mar, sí. Sí, lo como. Y se supone que... Bueno, es el pescado más bueno del río. Sí, porque es agua dulce. Ajá. Pero sin que el pescado yo puedo ver que hay una sopa. Yo no me gusta. ¿No le gusta? No. Usted es el señor que tal vez está el cangrejo del río. Claro. Me gusta agarrarlo, pero menos comer. Ajá. Yo hay cositas que... Es algo... Me gusta agarrarlas, pero no me gusta comer, bro. Es algo bastante... Bastante misterioso, bro. Sí, porque sí, es que tal vez hay amigos que pueden decir... Carmelo, tal vez se quedan los coneos y mojos. Ajá. Yo ya soy así. No, 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 no le gusta, pero yo lo entiendo porque hay quienes que no, no le gusta. Ajá. Pero... Pero vaya, tal vez dice que le voy a hacer así, ¿verdad? Pongamos. Si a mí no me gustara, pueden decir usted. Como no le gusta, no puede agarrar. Cabal, eso. Ajá. O usted mismo dijera, ¿no? Yo para qué voy a ir a agarrar si no como. Ajá. Que toman otro. Le voy a hacer así. Toman otro, ajá. Que agarren otro que le guste comer. No, yo no soy de esos, bro. A usted le gusta agarrar para que otros coman. Sí. Yo sé, tengo, sí. Ustedes ya han fijado cuando hemos salido, que cuando estuve alentado, ¿verdad? Ajá. Y cuando nos vayamos salido, yo me gusta donde hay alentado los cangrejos más me gusta pescar. A la clara y agarro uno con la mano y yo con la... Es que hay bastante, pero como ahí abajo estaba el agua chupa, ¿no? Y dice que en eso, después nos viste a ella como sea uno. No le guste o le guste, hay que hacer pescar. Cascar. Es que no nos tiran para afuera. Así que. Como gente de flan y ladera, ¿va? Ajá. Calmeros, cuénteme un poquito cómo va lo de su enfermedad, la operación. Dice que por la gracia de Dios, ya voy bien a la operación. Vamos a hacerlo aquí para la orilla para platicar un poquito, ¿me está bien? ¿Mientras yo te? Ajá. Dice que porque ya hoy ya llevo un mes, 21 días. Un mes, 21 días tiene hoy que lo operaron. Que me operaron y dice que al mes va a poner mi mamá. Al mes despacito. Sí, despacito. Ya voy a agarrar un poquito más de confianza, pero no le dije una confianza. No. Así que voy a brincar así. Se puede reparar y es peligroso. Sí, porque vaya, dice que de aquí encima es sanado. Por dentro no es sanado bien. No es sanado. Tal vez lo sintió usted alguna complicación más en la dieta. ¿Algo que haya sentido usted como que le haya complicado en la dieta o todo le ha salido bien? Mire, por algunas cosas se me complicó, ¿verdad? Ajá. Que me quemaba el pantalón, la calzoneta y no mira que el pantalón así de así. ¿Tú no entendía que quería llenar así? Así de. Con la mano aquí. Pero hoy ya le pasó. Ya me pasó por la vez de Dios. Pero le habían dejado alguna crema o algo para nada. Dice que crema no me ha dejado, no que solo pastillas y ampollas. Solo pastillas y ampollas. Y un chacalito. Dice que yo estaba fringido. Debajo de la llanta. Yo fui donde el doctor y le dije que esto y esto tengo que raro. Y cuando le empezó, yo le dije que como cinco o diez semillas. Ajá. Entonces me dijo que le dejaron unas pastillas y una ampollas. Y dice que al siguiente día, vaya fui hoy, al siguiente día sentí el alivio. Porque me tomé solo de noche, me tomé agua por mi suerte. Ajá. Al siguiente día sentí. Y poquito a poco fue amenorando. Y por la gracia de Dios, ¿qué me pasó esto? Yo estaba fringido. Carmelo. Sí. Para todos los amigos y lectores y la gente que lo miraba y hasta nosotros a veces nos poníamos como en duda de decir No, la María ya no quiere a Carmelo. Pero hoy usted comprobó que sí lo quiere porque sí lo ha cuidado. Mire, me ha cuidado. O hubo algo que no le gustó en todo el... No. Mire, me ha aliviado, le voy a decir así, porque la mujer es la única que lidia a uno como un tierno. Porque mire, ella me levantaba porque yo no podía levantarme. Ella me cambiaba, me bañaba. Porque fuera pecado así le va a... Que usted lo hacía. Ajá, no podía. Entonces podemos decir que sí se siente satisfecho de... Sí, satisfecho y feliz, ¿verdad? Que ella me cuidó. Ajá, ajá. Eso es porque algunos hasta nosotros decían, no, la María no quiere a Carmelo. Sí. Pero allí se dio cuenta, lo damos cuenta todos que sí, porque me imagino que allí es donde se demuestra el amor de una pareja. Sí, allí. Cuando están enfermos, cuando uno está enfermo, o el esposo está enfermo. Y yo sé que también usted, Carmelo, lo haría, como cualquier amigo que nos está viendo, lo haría. Sí. En la situación, digamos que ella estuviera enferma, o el esposo tuyo estuviera enfermo, yo sé que lo hace. Lo mismo porque ella más antes estuvo enferma, ¿verdad? Ajá. Yo lo mismo hacía, ¿verdad?, con ella, porque las niñas ya estaban solteras, ¿verdad? Sí. Pero en algunas cosas yo le decía, mire, este, yo hacer esto. Ajá. Y yo venía, vaya pues, y entonces así, ¿verdad? Vaya, hoy que yo ya fue, este, que me operaron, ella me cuidó a lo último. A lo último. Sí. Eso. Y no tengo nada que decir de ella, porque me ha cuidado. Así, sinceramente, este, yo estoy enredando la atarraya, ¿tú ya? Es que aquí la atarraya sola nos va a agarrar. No. Es que nosotros queremos comer pescado y no quiero pescar. Es que ella... Ah, pero claro, ella anda agarrando y dice, no, ya vamos a agarrar nosotros, ya va a ver, después le vamos a mostrar gran puño. Entonces, carnelo, así definitivamente, complacido, satisfecho de su fuerza, no tiene ninguna queja. No, nada. Todo, todo a lo último. Sí, en el termo. Sí. Porque ya estoy, que ya bajo a bañarme, ay. Si le pasa, no lo sé, que yo voy a brincar así, va. Tengo miedo, porque mire, para pasar aquí, me voy para adiante, me voy para adiante, me voy a la parte así, y no me voy allá. Carmelo, ¿y cómo...? Bueno, yo sé que, este, esta pregunta ya es algo privado, va. Pero, pero, este, ¿cómo ha hecho usted para, para sobrevivir? Porque tiene un mes, 21 días de no trabajar. Sí. Si uno no trabaja, pues... No, no hay más. Ah, mire, don Ramón. ¿Tiro? Fíjese que... Hay veces pasa afliciones uno. Ajá. Le dices que así, ¿verdad? Porque uno, para empezar, porque por enfermo no puede trabajar. Alentado es diferente uno. Ajá. No podía. Ajá. Porque yo, bastante tiempo extrañé, ¿verdad? Que no podía, ni pongamos, ni, ni, ni salir, pon de la niña, pon de vecinos siglos. Ajá, que son vecinos. Ajá, vecinos. No podía. Y yo decía, solo cuando miraba, tal vez lo iba a hablar. Ajá. Sí, porque estamos cerquita, también, de la casa. Sí, cerquita. Entonces, Carmelo, allí, días, este, ¿cómo le quiero decir? Preocupados, pero, por la voluntad de Dios, hayan ido pasando. Hayan ido pasando, sí. Ajá, así es. Y también, gracias a algunos amigos, porque yo tengo eso, pues que a veces que yo no he podido trabajar, o me encuentro en situaciones difíciles, hay amigos que lo apoyan a uno. Fíjese que eso, fíjese que también, porque hay amigos, como usted dice. ¿Quieres tirar la tarjeta? Sí, lo apoyan a uno, de ver la situación de uno. Ajá. Porque ven ellos, ¿verdad? Que uno no es que no quiera trabajar, no que por lo que uno tiene. Por lo que uno tiene, es como ahorita, pues eso nos preocupa a nosotros, porque ahorita no, 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 este, ¿cómo les quiero decir? Ahorita no va a haber, este, uno no puede salir a comprar, y diga, si se terminan las cosas de la casa, pues vamos a llegar a una situación bastante seria. Sí. Pero esperando en Dios que no pase. No, así es, porque seriamente, porque ya ustedes tienen hijos también, como yo, y ya sabemos que, con un hijo uno algo se aflige. Cabal. Ajá, porque la criatura solo pide. Solo pide y no sabe si hay. Si hay, cabal. Así es, bueno pues Carmelo, gracias por haberme, este, tomado a bien responder todas esas preguntas, espero nos haya incomodado. No, don Ramón. Pero, como pueden ver, Carmelo está muy feliz en su hogar, y gracias a ustedes, amigos suscriptores, por estar siempre pendientes de nuestro video, nosotros vamos a continuar con más, y nos vemos en un próximo.